Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Quiero llorar, pedir perdón Para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Que tonto fui dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz Parale, venia tuya Si señor Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Quiero llorar, pedir perdón Para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Que tonto fui dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz La soledad me va a matar La soledad me va a matar La soledad me va a matar